Hola a todos, hoy os presentamos el inglesina áptica. Es un cochecito super práctico, uno de los más ligeritos a la hora de moverlo. Vamos a ver ahora posteriormente el sistema de plegado. Una de sus características principales que queríamos presentaros es sobre todo el capazo. El capazo de la áptica es un capazo muy amplio, vamos a ver el interior, que es una de sus características principales, un capazo super amplio que además viene con un colchón especial, se llama Welcome Pad, es un colchón especial para usar desde recién nacido, sobre todo pensando que el bebé incluso pueda dormir en el capazo. Es un capazo muy amplio, nos duraría por lo menos hasta los 5 o 6 meses sin problema con el bebé y además la idea es poderlo usar también en casa con el colchoncito, viene para evitar el tema de la pregiocefalia, con un rulito para poner debajo de las rodillas y la otra característica sobre todo es que lo podemos incorporar, lo que es en el interior, ahí tendríamos la opción de tirarle lo que es la piecita para incorporarlo, y además nos traería estas patitas que tiene debajo, que estas patitas es un soporte para poder tenerlo en casa y no tener que andar con las ruedas en casa ni nada, el bebé viene durmiendo y lo tendríamos ahí sin problema usando como de seroncito para poder dormir incluso por la noche. Nos viene también en esta opción el grupo 0 Darwin. El Darwin es un grupo 0, es uno de los que mejor puntuación tiene de su categoría, trae un muy buen reductor para recoger al bebé desde muy muy pequeñito, desde el minuto 1, cabezal regulable en altura, para mayor protección para golpes laterales y la ventaja que tiene es que aparte de llevarlo en el coche, como si hay seguridad, lo sacaríamos y simplemente con un clic lo instalaríamos en el chasis háptica. La ventaja que tenemos de este grupo 0 es que además, para poderlo colocar en el coche, tenemos la opción de una base Isofix, que sería esta, o bien con cinturón de seguridad. La base Isofix además luego la utilizaríamos para el siguiente grupo de inglesina. Para cerrar el háptica simplemente con un botoncito aquí, miramos hacia arriba y ya se nos queda bien cerrado y además se aguanta de pie, es uno de los cochitos más cómodos a la hora de cerrarlo con una sola mano. Y para abrirlo lo mismo, apretamos este botoncito, subimos y estaría listo para usar. La silla de inglesina puede tanto mirar hacia los papás como mirar hacia la calle, de las dos maneras, ahí la tenemos mirando hacia los papis. Es una silla que se arreglina en plano, muy confortable, viene con cubrepies, una de las zapotas más largas que hay, sobre todo cuando lo tenemos reclinado, sería eso, ahí, y con el parasol. Y mirando hacia la calle. ¡Gracias!